Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les voy a enseñar es mi mayor secreto, el mayor descubrimiento que me hayan podido dar. Me la dio una prima de mi mamá, que es peluquera. Y de verdad, de verdad, ninguna mascarilla casera me ha dejado el cabello mejor que esta. Le da un brillo, una suavidad. He notado que me está creciendo mucho más grueso, más rápido. O sea, no. Esta mascarilla de verdad es una maravilla y me encanta compartirle las cosas que a mí me funcionan. Mi historia del cabello es terrible. Creo que ya un par de veces les he comentado que me lo he tinturado de rojo, me lo he decolorado, me he hecho miles de cosas y hasta ahora se me está medio recuperando. Y en todo ese proceso jamás lo había sentido tan sano como ahorita. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Bueno, lo primero que necesitamos es aceite de oliva. Yo estaré utilizando este aceite de oliva que es suave. Hay unos que son más densos y esos tienden a dejar un poquito el cabello más grasoso. Y esos también son más costosos. Entonces, si quieres, también compra el suave. Es el que a mí me gusta y de los que he probado, el que recomiendo. También vamos a estar utilizando cualquier tratamiento de su preferencia. Yo estaré utilizando este que es de queratina. Puede ser la marca que a ustedes les guste, cualquiera está perfecto. Esto nos va a ayudar a que el cabello, aparte de que quede muy bonito, tenga también un olor rico. Y la otra cosa que vamos a necesitar, a mí no me gusta, pero es huevo. No es un huevo completo, sino de una mascarilla que mi mamá se hizo y ahí le sobró el huevo. Entonces, por eso yo la hice con huevo. A mí me la recomendó la prima y mi mamá con huevo, pero a mí no me gusta mucho usar huevo. Porque uno, queda el olor en el cabello. Dos, estoy intentando dejar de consumir huevo y leche. Es muy difícil, pero sí quiero disminuir muchísimo el consumo y utilizarlo para una mascarilla no me parece. Entonces, hay otras dos alternativas que puedes utilizar para el huevo que a mí me gustan más y no deja el cabello oliendo a feo. Los otros dos productos que les recomiendo es o sábila o un aguacate dañado, por favor. No vayamos a desperdiciar comida que puede ser consumida, sea por nosotros o por alguien más. Aparte de dañado, yo siento que deja el cabello más bonito. Y la diferencia entre estos dos productos es que el aguacate te va a hidratar también muchísimo, incluso más que el huevo. Y la sábila le va a dar brillo y va como a sanar un poco el cabello. Entonces, te recomiendo el aguacate si tienes el cabello seco y la sábila si tiendes a tener el cabello un poco más graso. Ahora sí, lo que vamos a hacer es aplicar el tratamiento primero. La cantidad que a ustedes les guste, yo aplico más o menos esto. Y después vamos a aplicar el aceite de oliva. Después de aplicarlo, vamos a mezclarlo muy, 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 muy bien, por favor. Si vas a usar aguacate, te recomiendo que lo pongas en una licuadora y después ahí sí lo echas a la mezcla. O si no, te van a quedar algunos pedacitos de aguacate en el cabello. Lo mismo con la sábila. Si quieren, pueden colarlo. Igual yo les hice un video de cómo hacer cristal de sábila, que es lo que se utilizaría en este tratamiento. Por si lo quieren ver, estará apareciendo aquí arribita. Y después de que lo tengan súper bien batido, vamos a hacer lo siguiente. Primero, así es como tenía mi cabello, sin haberme aplicado el tratamiento como por durante dos meses. Entonces, realmente pasó mucho tiempo sin utilizar este tratamiento y se ve súper seco, las puntas se ven muy deshidratadas. Entonces, lo que vamos a hacer es primero, para la gente que tiene la raíz grasa, entonces vamos a coger la mitad del cabello y vamos a empezar a dividir por secciones y aplicarlo de las puntas hacia la mitad, o bueno, de la mitad hacia las puntas. Esto nos va a ayudar a que la hidratación se concentre en las puntas y no se nos vuelva más grasoso el cuero cabelludo. Esto lo hacemos en todo, todo el cabello. Ahora, esta parte es para las personas como yo, que tenemos el cabello muy seco y que literalmente necesita hidratación de la raíz a las puntas. Entonces, vamos a estar aplicando en todo el cabello, no solamente de mitad hacia las puntas, sino de raíz hacia las puntas. Lo seccionamos igualmente como hicimos en el otro proceso, es lo mismo y pues terminamos aplicándolo en absolutamente todo el cabello. Ahora lo que vamos a hacer será una trenza, la trenza nos va a ayudar a que los ingredientes se queden aquí y no se nos vaya para todas partes, que no se nos vaya a chorrear el aceite en la camisa, bueno, el cual tienen que procurar utilizar una camisa, que no importe mucho si se mancha o si se daña. Entonces terminamos de hacer la trenza, le cogemos el nudito y lo que sobró en el plato vamos a echarlo en todo el cabello. No podemos malgastar producto, ustedes saben, aquí no malgastamos nada. Vamos a esperar mínimo de 3 a 4 horas para esto, si quieren pueden dejarlo toda, toda la noche. Ahora en la ducha nos vamos a quitar muy bien la trenza y vamos a empezar a enjuagar desde la raíz hacia abajo solo con agua tibia, ni agua muy caliente ni agua muy fría, agua tibia para que se quite muy muy bien todo esto. Ahora vamos a tomar el shampoo que querramos, yo utilizo este Johnson's Baby, que está más alterado que cualquier cosa, más alterado que en Frankenstein, literalmente, no entiendo. Lo vamos a aplicar también de las raíces hacia, o sea, solo las raíces y lo que sobre va a caer en las puntas, pero esto es un tip súper importante y es que jamás te eches jabón en las puntas porque te vas a resecar muchísimo. Vamos a hacer masajes muy muy bien en todo el cuero cabelludo para que se quite cualquier exceso y juagamos y aclaramos. A mí me gusta enjuagarme el cabello solo una vez porque si no me queda muy seco. Sin embargo, y lo que aquí estoy haciendo y lo que van a ver, es que me lo juagué dos veces. Por lo que les dije, el olor de huevo es muy fuerte y a pesar de haberme bañado el cabello dos veces, el olor seguía. Entonces, por eso es que no le recomiendo mucho el huevo. Es el mismo proceso, de la raíz hacia aquí, solo raíz y lo que sobra limpiará las puntas. Ahora, algo súper importante es que la última juagada que nos demos en el cabello va a ser con agua fría. En este caso no vamos a aplicar ni acondicionador ni tratamiento, nada más, porque si no ya nos puede quedar grasoso el cabello, incluso a mí que tengo el cabello seco. Entonces, es solamente enjuagar con agua fría y ya nos vamos a secar el cabellito así, a toquecito. Recuerden no friccionar porque esto nos va a partir más las puntas. Muchas personas dicen que uno no se tiene que poner así la toalla en la cabeza, pero yo lo hago mientras me echo desodorante y las cremas del cuerpo y la crema de la cara y ahí sí me quito la toalla. Y lo importante aquí más que todo es no dejarse la toalla tanto tiempo en la cabeza porque nos va a dar más humedad al cabello y más frizz, más resequedad. Es mejor dejarla el tiempo necesario hasta que absorba lo suficiente como para que el cabello no chorree agua. Y así es como me quedó el cabello. Pueden ver que me cambié de camisa para que se viera el blanco. Y de verdad, ahora mírenlo aquí. Y se ve supremamente sano, súper moldeable. Mi cabello es así, ondulado. Solamente lo que yo hago para que tenga esa forma y no se me esponje tanto es hacer esto y que seque de esta forma. Después abro así las ondas y queda como si me lo hubiera planchado, como si las hubiera hecho con algún tipo de tenaza. ¿Cada cuánto tienen que hacer este tratamiento? La prima y mamá nos dijo que tenía que ser mínimo un día que te laves el cabello, un día no, un día que te lo laves, un día que no, ¿sí? Digamos, yo, 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 me lavo el cabello dos veces a la semana. Mi mamá se lo lava un día sí, un día no, un día sí, un día no. Entonces ella se lo lava muchas más veces que yo. En mi caso me lo aplicaría una vez a la semana. Mi mamá se lo tendría que aplicar de dos a tres veces por semana. Digamos que estos son los días de la semana. Ella se lava estos días el cabello porque se lava el cabello un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí. Estos son los días que se lo lava y el tratamiento se lo tiene que aplicar un día de intermedio. Entonces se lo aplica este día, este no y este sí. Entonces espero que te haya gustado muchísimo este video. De verdad a mí me gusta mucho compartir las cosas que me funcionan con ustedes. Fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, de todo. Y los links específicamente estarán apareciendo abajito. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces si no es más, ¡adiós! Y por cierto, este maquillaje está en Instagram por si lo quieren ver.